Algo que le escribí al camarada Víctor Hugo Morales cuando me enteré que pasó a otro plan. Quiero decirle que hay cosas que a uno le salen de las entrañas del alma. Al capitán Víctor Hugo Morales. Hoy se nos fue un capitán a navegar a otros mares. Siempre luchó con afán por sus justos ideales. Fue Víctor Hugo Morales que dio el primer cañonazo al brutal puntofijismo que nos tenía un abismo y así vino el porteñazo. Hoy se marchó otro nuestro. Se retiró otro maestro. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Se fue con muchos caudales de lucha revolucionaria. Fue Víctor Hugo Morales de ascendencia extraordinaria. Un comunista ejemplar que siempre supo luchar con su ejemplo, con su vida. Te decimos Víctor Hugo, hoy te damos por seguro. Pues fuiste llama encendida en tu patria muy querida. Te quedaste en nuestras vidas. Vuelas alto, capitán, que tus hijos aquí están con tus mismos ideales. Pues para nosotros serás por siempre desde el amor nuestro mejor capitán. Camarada de la vida, en esta tu patria querida no te vamos a llorar. Nos diste mucha alegría por montañas y raudales. Como tú no habrá otro, siempre estarás con nosotros tú Víctor Hugo Morales. Presente, 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 ahora y siempre, ahora y siempre, hasta la victoria siempre. Presente. Gracias, camarada, por este insignia. No puede, no puede, no puede, luchando junto al pueblo. No puede, quien cae, luchando junto al pueblo. ¡Honor y gloria! Ni un minuto de silencio, toda la vida de combate. Ni un minuto de silencio, toda la vida de combate. Víctor Hugo Morales, presente. Víctor Hugo Morales, presente. Víctor Hugo Morales, presente. Ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre. Agradecemos tu alegría, tu heroísmo y tu desprendimiento, camarada. ¡Hasta la victoria siempre! ¡No muere, quien cae, luchando junto al pueblo! 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 Gracias.